Muy buenas, vamos a hacer hoy un nuevo vídeo de entrenamiento funcional en casa, ¿vale? Para lo que es la cuarentena. Y nada, os voy a traer unos nuevos ejercicios, ¿vale? De primera vamos a hacer un poquito de calentamiento. Vamos a hacer un poquito de clipping también. Luego nos vamos a apoyar la pared, ¿vale? Con una pierna recta levantamos su lado. Cambiamos al otro lado. Vale, luego lo que vamos a hacer es zancar adelante y aguantar un poquito. Vale, seguido. Vamos a venir al CRX. Y vamos a hacer una serie de repeticiones rápidas. Vamos a hacer también las flexiones, ¿vale? Las manitas. Gracias. Y seguido nos volvemos a TRX y ahora vamos a hacer tres series de resistencia, ¿vale? Lo que vamos a hacer es el tenón de la carne. Horizontal, vertical y horizontal invertido. Conchiste. Subimos hacia arriba y nos acostamos. Para extendarlo lo vamos a hacer con otro ejercicio de presión. Sin que el pecho toque el suelo, en adelante y nos ponemos recto. Bajamos y hacia atrás. Continuamos. Vale, seguido nos volvemos a la tierra de aquí Agarre horizontal Y lo mismo, lo mismo y a voltear Bueno, vamos a hacer un poquito también de abdominales, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un poquito más Y seguido la última serie con el TRX En horizontal invertido, ¿vale? Agarramos Subimos Y agarramos Ok Vale, para el siguiente ejercicio Podemos hacerlo en un bordillo que esté un poquito más elevado O incluso en el suelo Ya lo voy a hacer en un bordillo Apoyamos las manos Y las rodillas Una de una alante Ok Siguiente Nos ponemos en posición de plancha, ¿vale? Lo que vamos a hacer Codo apoyado Palmas de las manos Levantamos Puño Y flexión Palmas Palmas Levantamos Puño Y flexión Y flexión ¿Vale? Podemos hacer Entre 5 y 10 repeticiones Ahora Con dos bancos ¿Vale? Más o menos de esta altura Podemos trabajar dos trices ¿Ok? Para hacer fondo Una separación Que no esté muy abierto Abulamos bien Durmamos las piernas Bajamos Gracias Dios Chivón Ok Bueno Siguiente ejercicio Para trabajar las piernas Con la TRX Agarramos ¿Vale? Una pierna Y cambiamos Otro que podemos hacer Estiramos Con los codos Acerrados Y fin Permolhos No Todas la pierna Estiramos Antes Descone Agarramos Ahora podemos hacer, para trabajar las piernas, sentadillas con saltos, bajamos y hacia arriba. Ok, podemos hacer entre 20 y 25 repeticiones. También igual que hicimos el otro día, ahora vamos a hacer un poquito de flexión y cosas de reiki. Vamos a hacer un poquito de flexión. Y abriendo y haciendo resistencia. Vale, otro ejercicio lo podemos hacer. Apoyamos aquí, abrimos, cerramos piernas, adelante y atrás. Vamos a hacer un poquito de flexión. Bueno, el último ejercicio, vamos a hacer uno que es un poquito más complicado. Llevo mucho tiempo sin hacerlo, pero bueno, para la gente que esté en forma y pueda, la verdad que está bastante bien. No, 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 no. Básicamente, si pasáis en una pared lisa es bastante más fácil, ¿vale? Aquí con el tope y con esto cuesta un poquito más. Pero bueno, hace falta bajar mucho, simplemente bajar un poquito y estirar hasta arriba. Y ya está, ya con esto estaría hecho el circuito esta semana, ¿vale? Tenía ahí.